de una manera a veces gratuita. Entonces, por eso, es muy importante establecer criterios para evaluar quién realmente posee esta cualidad que además todos en algún momento hemos ejercido al liderazgo. Por eso les decía en el bloque anterior que es muy importante que examines esos momentos, hagas una retrospección y te des cuenta de que has ejercido el liderazgo muchísimas veces. Y una de las cosas que, en consideración de este programa, de su productor ejecutivo, el señor Alejandro Nieves y mi persona, Rafael Nieves, consideramos un rasgo fundamental del liderazgo, es que contenga la cultura de la solución, la cultura de hacer una contribución al grupo, a la colectividad, que esa cultura de la solución sea la que prive en la construcción de un liderazgo verdadero. Otra característica de un liderazgo verdadero es que sea multicultural, inclusive que sea multinacional.